Música No, sobre lo que es Sexy Zebras, pues mira, somos tres hombres, tres proyectos de hombres tratando de hacer lo que nos da la gana, de ganarnos la vida con lo que nos gusta y de expresar todo lo que tenemos dentro y bueno, pues ese proceso de búsqueda y bueno, ahora mismo estamos en este momento con estas canciones y con este álbum y nos estamos muy, muy a gusto y muy reconocidos en lo que escuchamos que sí que bueno, que es un proceso de años de maduración al que cuesta llegar y en concreto ahora mismo estamos muy satisfechos y seguimos en la búsqueda y en la pelea por encontrarnos y ser cada día más nosotros. Mira, Vagabundos nace un poco del proceso vital de expresar lo que nos diera la gana entonces, pues hace un par de años hicimos nuestro propio sello y convenimos en que era la única alternativa para conseguir ser fieles y para conseguir estar a gustos con nosotros mismos y felices nos juntamos nosotros tres con nuestro mánager como un puño y peleando lo que lo que pudiéramos. En nuestros vídeos también por un poco la misma filosofía hemos contado con un colega nuestro que es un fantástico profesional con el que llevamos trabajando los últimos cuatro videoclips y lo que intentamos es que la misma filosofía se llegue a todo o sea, currar con él desde la base, intentar tener claro lo que está diciendo la canción o lo que estamos transmitiendo nosotros, ser fieles. Yo creo que en el campo del vídeo es un poco más complejo porque hay un poco más de complejidad que tres tíos tocando fin pero creo que también se transmite un poco ese grado de hacer lo que nos sienta bien. Bueno, en estos años sí que la evolución, en momentos dados, digamos, uno se lía y hace cosas o prueba o pruebas este camino y realmente te das cuenta pues prueba y error, esto no va conmigo y lo quitas del camino entonces pues bueno, sí que han sido, como dices, pinitos probando unas cosas y otras pero realmente nos estamos encontrando en que somos un trío de rock y menos es más y así nos expresamos y eso es lo que somos.